Este es el nuevo ministro de finanzas de Grecia, Euclides Chacalotos es el coordinador del equipo negociador griego. Sustituye así a Yanis Varoufakis, que tras la victoria del no en el referéndum, decidió hacerse un lado este lunes para facilitar las negociaciones con los acreedores internacionales. Francia y Alemania le exigen al primer ministro Alexis Chipras propuestas concretas y urgentes, dejándole así un pequeño margen para negociar el salvamento de Grecia. Aunque el pasado martes Grecia no logró reembolsar un millonario préstamo al FMI, la directora gerente Christine Lagarde mantiene su mano tendida. Todas las miradas están puestas ahora en el Banco Central Europeo, considerado la única institución capaz de calmar a los mercados y de impedir el derrumbe de la economía griega.